Hagamos un vídeo rápido, rapidito, rapidito, porque tengo otros proyectos que grabé Por eso me voy a hacer todo con la misma remera Nuevos integrantes de Riera, la verdad, si me preguntas a mí, si querés saber mi opinión No me gusta del todo, ¿por qué? Porque ya pierde la sensación, por así decirlo, pierde la magia O lo que sería Riera, que son cinco personajes Pero vamos a hacerle un vídeo introductorio para explicarte más o menos quiénes son Pese a que no tenemos la seiyu, tenemos los nombres, un poquito de su presentación, su cumpleaños y la comida favorita Te voy a ir explicando cada uno de los cinco personajes Intenté hacer esto en short, pero no me gustó Sakurakoshi Kinako Ella nació el 10 de abril, su comida favorita serían las papas, las calabazas y el maíz Así lo está traduciendo esto Ella viene de... Hokkaido, ahí está Viene de Hokkaido para presenciar lo que sería Riera Para ver un poquito este tema del mundo de las idols Ella no es muy buena en eso, no tiene ninguna habilidad especial Está haciendo todo lo posible para hacerse un... un idol Así lo dice Yone Mmei nació el 29 de octubre La comida favorita serían los arándanos, los soufflés y los parfaites O sea, eso que comió Sumire, que hacía así todo para todos los ojos Bueno, algo así No le gusta que la miren tanto Desde chiquita Que no... que le molestan por su... Acá dice por su vista Pero yo creo que es por cómo se ve o algo así Estoy usando el Google Traductor, no me da mucho caso Así que no estaba muy convencida en esto de ir a una escuela de idols No pensó que fuera la persona calificada para hacer todo esto Pero le terminó gustando Así que se une a Riera Wakana Shiki es la que va a suplantar a Kukutang Esta va a ser mi nueva favorita por cómo se ve básicamente Se parece a Cenobia Cuarta de High School DSD Nació el 17 de junio Su comida favorita son los castaños de Mont Blanc O sea, los castaños y el Mont Blanc Cuidado, Ingrish Francia, francés Verano Verano es cuando hace calor A May le gustan las mariposas No saben que es buena No es nada buena en algo particular Le gusta esto lo de los experimentos La ciencia Esto directamente pertenece al club de ciencias Y en comparación a lo que sería a Riera Le parece algo Un mundo muy aparte Muy diferente No le gusta tanto el ruido Pero realmente le encantó Esto de cantar con la gente Con todo Riera Así que Vesto waifu O tranquilamente Por mi posición Esta tendría que ser mi favorita Onitsuka Natsumi O también llamada ¿Dónde está? Este Oninatsu O sea Oninatsu Directamente O sea Oninatsu Me gusta bastante Su cumpleaños es el 13 de agosto Luke Su comida favorita sería la crema de nato Este Si mal No traduce mal Es una especie de youtuber Aunque no sé si es youtuber Vituber O algo así como para Para Como para no tener el copy O algo así Pero puede ser de youtuber Esta vez decidió hacer su debut como idol escolar Dice su comida favorita Bebe todos los días Como yo Pero ella bebe directamente la crema de nato Este Piensa en un plan secreto para hacer que Riera Estalle Obviamente no No literal No Akbar Sino Para que sean muchísimo más famosos Famosas Así que si te gusta Suscribite al canal Y dale me gusta No lo digo yo Lo dice Dice acá Si te gusta Suscribite al canal Y dale me gusta No, no Posta lo dice así Es increíble Como digo Se pierde la ciencia De lo que es Riera De cinco personajes Pero Obviamente Hay que quererlas Hay que apreciarlas Y vamos a apoyar a las nuevas Seiyus Aunque todavía No sabemos quiénes son O todavía no se filtró O por ahí ya se filtró Y yo no lo sé Así que Bueno Algo más que quiera decir Sí Básicamente fueron a lo seguro O sea Van a hacer que Shioriko Lanshu Y Mia se vayan Para que sea nueve otra vez La de Nishigasaki Les va a funcionar Vas a ver Las van a mandar A la Las van a separar del grupo Y van a ser nueve otra vez O sea No me sorprendería Porque es una fórmula Que ya lo usaron varias veces Y les sirve Y nosotros compramos Y a nosotros nos gusta Vamos a estar Estamos de acuerdo Actualmente Con que sean nueve De Riera No del todo O capaz que algunos Se aceptaron precisamente De primeras Pero vamos a ver Cómo lo llevan Si lo llevan bien Perfecto Si no Mal ¿Por qué? Porque no nos terminaron De explicar mucho De la historia De las chicas de Riera Y ya no meten Cinco personajes más Eso no está bien Lantis La con No se sabría decir Si me gusta Si me gusta o que no Pero bueno Ay me que decimos Aaaaaah No se sabía o que no se sabía No se sabía o que no se sabía No se sabía o que 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 no se sabía o Gracias.